Hoy nos hemos despertado con este tiempo. Ahora mismo voy a ir a comprar una memory card porque la mía se me está terminando y no tengo el ordenador conmigo. Así que estoy acumulando todos los vídeos para cuando tenga el ordenador que se ha quedado en Vancouver pueda hacerlos. Así que estos vídeos los estáis mirando con dos semanas de diferencia porque no puedo cargar con el ordenador a todos horas. Al final he conseguido una tarjeta pero solo de 16 GB. Espero que me dé para grabar estos días. Y vamos a ver seguida. El plan de hoy consiste en agarrar el autobús que está aquí enfrente del motel y llegar a Victoria en creo que van a ser 5 o 6 horas. Pedazo de mosquitos hay aquí. Tofino es la ciudad donde muchísima gente viene solo para ver las ballenas. En este caso las ballenas asesinas, las orcas. Tiene muchas empresas en el puerto en el que se alquila un bote y te llevan a ver las orcas. Realmente la isla de Vancouver está toda rodeada de orcas, incluso de ballenas grandes que pasan en ruta hacia el norte. Pero si no agarras un bote es bastante difícil verla. Aún así esas excursiones tienen un precio de entre 120 dólares y 150. Y las opiniones que he visto en internet es que tienes que tener mucha suerte para tener unas buenas vistas de los animales. Porque en general lo único que ves es más que nada la misma aleta y mucha gente se queda con ganas de más. Así que visto esas opiniones yo he preferido no reservar ninguna excursión por miedo a desilusionarme. Esto es una cosa curiosa, cuando estuvimos cerca del camping había como un restaurante que es bastante peculiar. Se llama cabras en el tejado. Y ahí puedes estar comiendo y las cabras están arriba, que el tejado tiene césped. Y hay un cartel que pone no le deis de comer a las cabras. Si pasamos y me doy cuenta lo grabaré, porque ayer sí lo vi de pasada. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!